Bueno, hubo una serie de planteamientos. Lo principal ya está resuelto, que era lo de los restaurantes, el horario sobre todo. Los aforos se mantienen. Lo que nos están pidiendo es, por ejemplo, las mesas son de seis, que se pueden pasar a ocho. La mayoría de las regiones ya están en ocho. Que trabajemos en las ferias, que son eventos importantes para los municipios. Principalmente esos puntos, como ya se solucionó lo más importante, el tema de las pulgas, el control que se debe tener en las pulgas. Antes los mercados sobre ruedas, alimitarlos, empezaron a surgir pulgas muy chiquitas en todos lados, pues que eso también se controle. Cuando se restringieron los restaurantes, algo importante fue que empezó la gente a vender comida en la calle. Entonces también se acordó que eso se haya regulado por parte de salud. Por temas de higiene, por temas también de prevenir contagios. Son las cosas principales. Entonces estaremos preparando la minuta y se estará planteando en el siguiente comité. Pero la realidad es que se han hecho las cosas bien. Son pocas las cosas que nos están solicitando que se continúe.